Con su permiso, señora presidenta, yo quiero entender que es similar el desdoble a lo que nosotros estamos haciendo en el Congreso. Nosotros como legisladores podemos solicitar que comparezca algún servidor público del Estado, podría ser similar en los ayuntamientos, lógicamente la palabra en coordinación, por lo que está comentando ahorita el propio diputado Julián, por la propia autonomía que tiene el presidente municipal, pero no contraviene a lo que en su momento se está solicitando. Si bien es cierto lo que ahorita decía la diputada Tapia es que en su momento, si se requiere que comparezca por un tema de obras públicas, por un tema de cuentas con el tesorero, pues que pueda comparecer y pueda explicar en su momento en qué condiciones está esa cuenta pública, cómo se le puede, en qué rubro se utilizaron y para que el cabildo pueda entender los montos que en su momento, por decir, en los diciembres y los eneros cuando se recauda todo el monto de los famosos prediales, pues es competencia de la Comisión de Hacienda solicitarle en su momento al cabildo, la comisión, que pueda establecer los recursos que en su momento se recaudaron y en qué condicionantes se pueden gastar. Yo así lo quiero entender, creo que conforme a lo que está diciendo la diputada Tapia puede ser así.